Tenemos un poquito de tiempo, ahora te voy a decir. Llego yo de vacaciones al hotel, al Four Seasons de Bora Bora, allá en Tahiti, y me doy cuenta que tres días después o cuatro, después de cinco días que estoy allí, todo el mundo empieza a hablar, y era la boda del año aquí en los Estados Unidos. Bueno, porque... Jennifer Aniston llega de... Porque fue de sorpresa. De sorpresa. Y todo el mundo decía, ¿es verdad? Sí. Porque se ha anunciado tantas veces, no había pasado, que mira, cuando pasa, te toca... Se aparece con su esposo Justin allí, pero se fue de luna de miel a luna de miel un poco, no como lo hacen todo el mundo, con todos sus amigos. Rentaron un avión privado, se fueron todos juntos, llegan allí, y todos los días en el desayuno estoy yo, Jimmy Kimmel. Guillermo, Jimmy Kimmel me fue a saludar, pero después nunca me saludó. Me dio pena yo saludarlo, dice mi hija, mira, te fue a saludar, pero te estaba mirando, pero después yo quería saludarlo, pero me daba pena porque él estaba de vacaciones. Guillermo, que nos fue ahí, yo creo que él trabaja con Jimmy Kimmel. También estaba allí Corny Cox, que estaba desayunando al lado mío todos los días, y Jason Bateman, que yo no lo conocía al principio, el que hace las películas románticas, pero mi esposa sí lo reconoció, y estaba hablando, la nanny de él me vino a saludar un saludo muy fuerte a ella, que es de Guatemala, trabaja muchos años con él, y lo pasamos de maravilla allí todo el mundo. Raúl, y... No, la nanny estaba cuidándole a los hijos de Jason Bateman, y nos fue en el Gordo y la Flaca, me dice, ¿y tú viniste también en avión privado? Y yo le digo, no, señora, yo trabajo en el Gordo y la Flaca, no. Tuve que venir en avión comercial. Raúl Bellamy me dice. Por lo menos yo me fui en business, pero mi hija y mi esposa fueron en coach. La nanny guatemalteca, que efectivamente viaja en avión privado, me preguntó a mí si yo había llegado. Y le dice, ¿con Raúl vino en avión privado también? No, ese es Lili Estefan, señores. Ay, qué mentiroso. No, pero lo pasamos de maravilla. ¿Cómo se llama la nanny? ¿Te acuerdas cómo se llama la nanny? No me acuerdo el nombre, tenía unas gafas así muy, muy buenas señoras. Si nos está viendo, señora, besos. Después estuve en Hawái, y le voy a... en el Big Island de Hawái, en lo más adelante, le vamos a tener el video de todo lo que pasó, igual que cuando fui Uganda, le vamos a poner todo este video de estos lugares únicos en el mundo. Me encontré una Argentina allí con el esposo que era nicaragüense en el Four Seasons, que lo único que hacía era tirarme fotos. Ella pensaba que yo era uno de los manatíces. Me fui al agua y me tiraba fotos todo el tiempo.